Ya, ya, Chacha. Sí, Javier y amigos televidentes, sí, efectivamente. Vamos a conversar en este momento con Juan Zapata, ministro del interior. Señor ministro. Señor ministro. Está haciendo mucho sol. Señor ministro, cuéntenos un poquito más del operativo que se ha montado acá. Bueno, nosotros, una vez que se publicó el decreto ejecutivo, que obviamente está sobre la base del artículo 148, que a nadie le debe tener la duda que es constitucional y es democrático, lo que está en nuestra norma magna, pues la policía y Fuerzas Armadas tenemos que dar cumplimiento. Y lo que sí tenemos que ser absolutamente claros, la disolución no es a la función. La función legislativa permanece, la disolución es a la actual Asamblea. Por lo tanto, los trabajadores y funcionarios de la Asamblea pueden ingresar. No tenemos ningún inconveniente, salvo los que obviamente sus contratos han sido también terminados desde el día de ayer. Perdón, desde el día de hoy. Sin embargo, la dirección administrativa de la Asamblea está a cargo del edificio, la seguridad está a cargo de la Policía Nacional. Los funcionarios, vuelvo a repetir, que son de los equipos de confianza, de los exasambleístas, pueden y van a tener todas las facilidades para objetos, de los objetos que eso es absolutamente normal, pero los asambleístas ya no podrán ingresar. Los exasambleístas. Son exasambleístas, por lo tanto, ya no tienen nada que hacer en el Palacio Legislativo. Sin embargo, vuelvo a repetir, nosotros tenemos que entender que son dos cosas, la disolución de la Asamblea Nacional, pero sobre todo la convocatoria anticipada a elecciones, que el CNE lo tendrá que hacer hasta siete días. Yo he conversado el día de hoy con la presidenta del CNE, nos ha pedido también las garantías, se las va a entregar absolutamente. Tiene que ser un proceso normal. El Ecuador tiene que unirse en estos momentos, porque es algo que se conste en la Constitución. No se ha hecho nada que no conste en la Constitución. ¿Este operativo hasta cuándo se va a mantener? Hasta que nosotros mantengamos, obviamente, y creamos conveniente. No puedo ponerle una fecha. Esperemos que el país, como está hasta el momento, está en absoluta normalidad y así continuemos. Considero que es la forma más viable y sobre todo es uno de los motivos para que el país se una a resolver las necesidades que todos lo tenemos. Y como dio el ejemplo el presidente con el decreto, la ley económica ha mandado ya a la Corte Constitucional, que es justamente cómo nos vamos a manejar en este periodo que la Constitución lo prevé. ¿Cuál va a ser el primer decreto que emita el presidente? Bueno, el segundo decreto sería a partir de... No lo conocemos todavía. Eso lo decidirá el presidente. Hoy nos ha llamado a un gabinete en pocos minutos. Sin embargo, yo voy a estar verificando el tema acá, que es lo que me corresponde. A lo mejor ahí se nos habrá indicado. Hay un comunicado de la CONAE en el sentido de que... Bueno, habla de que se activen en sus diferentes jurisdicciones a los miembros de la CONAE. Mire, nosotros tenemos que ser absolutamente claros. Es el momento que el país necesita unirse. Es una decisión que el presidente la ha tomado en ese sentido, de unir esfuerzos y sacar adelante al país en las necesidades que tenemos. Yo considero que al ser una disposición que está en la Constitución, por lo tanto, dada por autoridad legítima, que en este caso es el presidente, el incumplimiento de una disposición dada por una autoridad legítima está contemplada en la ley. Así es que esperemos que eso no ocurra. ¿Cuál es el alcance del decreto? Es decir, si hay manifestaciones por esta situación, ¿cómo va a actuar la policía? Mire, las manifestaciones están avaladas por la misma Constitución. Si es que las manifestaciones son como las que se generaron en el primero de mayo, en el ocho de marzo, en la misma marcha que hizo la CONAE, bajo la tranquilidad, la paz ciudadana, la policía garantizará. Nosotros no vamos a estar, como hemos venido ya demostrando, ni en las cabezas de las marchas, ni paralelos, sino en lugares estratégicos solamente actuaremos si es que, obviamente, el orden constituido se vea afectado. Espero y aspiro. Hasta el momento no tenemos una sola novedad en el país. Creo que, inclusive, como lo ha visto la ciudadanía, es en buena manera. Entonces, yo aspiro y creo que no vamos a tener mayores inconvenientes. Pero si existen, obviamente, la policía y las fuerzas más tenemos que actuar. ¿Se ha montado algún centro de operaciones aquí del gobierno, del vestido del interior, de la policía, aquí en la Asamblea? A ver, nosotros aquí, efectivamente, tenemos la escolta legislativa. Lo que hemos hecho nosotros es reforzar la seguridad a la escolta legislativa. No hemos hecho algo distinto. La parte administrativa está a cargo del director administrativo de la Asamblea Nacional. Vuelvo a insistir, no se ha disuelto la función como tal, sino la Asamblea de este periodo. Y se ha llamado, obviamente, a una... Se ha hecho el pedido al CNE para que convoque de manera anticipada a elecciones que tiene mandatorio, eso sí dice la Constitución, hasta siete días. Hemos conversado con la presidenta del CNE, le hemos dado todas las garantías que nos está solicitando. Así que el país tiene que caminar. Esto creo que es una decisión que nos convoca a todos los ecuatorianos. No veo por qué tenga que haber, digamos, marchas cuando es un tema constitucional, que lo han ratificado y lo han aceptado los mismos asambleístas. Entienden que este es un tema que está en la Constitución. Y no olvidemos que la causal por la que toma el presidente el decreto, obviamente, es una que no necesita un dictamen de la Corte Constitucional. Por lo tanto, ya está en firme y nosotros estamos ejecutando y daremos cumplimiento a esa disposición. ¿Y la seguridad del expresidente de la Asamblea, de algunos asambleístas? Ellos son exasambleístas, por lo tanto, nosotros hemos procedido a retirar la seguridad en esos casos porque era a la función. Si es que por los niveles de riesgo consideramos que se puede dejar uno o dos policías para su seguridad, lo verificaremos. Pero ya no existe una, digamos, una norma que nos diga que tenga la seguridad que hasta la madrugada de hoy tenía. Ministro, buenos días. ¿Cuál es el dispositivo que se puede reiterar? Estas fueron las versiones del ministro del Interior, Juan Zapata, precisamente aquí en los exteriores de la Asamblea Nacional. Por lo tanto, como usted ve, la parte administrativa, la parte interna va a estar a cargo de la Policía Nacional, la parte externa a cargo de Fuerzas Armadas. El director administrativo de la Asamblea tiene el control de las oficinas de la parte administrativa y la escolta legislativa tendremos el control de la seguridad. Es lo que estamos haciendo por un tema de precautelar o por un tema de prevención. Hasta el momento no hemos tenido ningún inconveniente a nivel nacional y esperemos que así continúe. Es más, vemos que a través de redes sociales el sentimiento de la ciudadanía es de apoyo a esta decisión. Así que... Ministro, el presidente decía que los servicios se mantienen, es decir, educación, transporte, todo está... No hay decreto ejecutivo para un estado de excepción ni existen restricciones de derechos. Se ha generado tras el decreto 741 del presidente de la República para la disolución de la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, tal como lo establece el artículo 148 de la Constitución de la República. Tranquilidad es lo que ha señalado el ministro de Interior, Fernando.